Hola, soy Renata Herrera, co-profesional en psicología de la alimentación y fundadora de Bienestar Infinito. Te quiero explicar qué es la psicología de la alimentación y cómo puede ayudarte a alcanzar tu peso ideal. La psicología de la alimentación es el estudio de los procesos mentales que existen atrás de la forma en la que comemos. Llevamos años viendo el tema de la alimentación desde un punto de vista biológico. Dividimos las comidas en calorías, nutrientes, vitaminas y gramos. Y con ese conocimiento hemos tratado de bajar de peso. Restringimos la comida que tiene muchas calorías, comemos la que tiene muchos nutrientes y con mucha fuerza y voluntad logramos bajar unos cuantos kilos. Pero en el momento que dejamos la dieta, ¡boom! Empezamos a subirlos de nuevo. Esto pasa porque la estrategia actual de menos calorías y más ejercicio se enfoca solo en la parte biológica, solo en lo que ponemos en el plato y en el ejercicio que hacemos. Entonces, cuando cambiamos de nuevo lo que ponemos en el plato, regresamos al peso que teníamos antes o hasta más alto. Rebotamos. ¿Por qué no hicimos un cambio de fondo? Solamente hicimos un cambio de forma. Esta estrategia nos sirve porque al hacerla solo haces cambios en las calorías que comes y en las calorías que quemas, pero no en tus hábitos ni en tu forma de comer. No hacemos cambios en nosotras como comedoras, como personas que comemos todos los días. Bajar de peso comiendo menos no es sostenible. Nadie puede vivir toda su vida limitándose la comida y pasando hambre. Lo que tenemos que hacer es aprender a comer. No solo aprender qué comer, pues eso más o menos casi todos lo sabemos, sino cómo comer entendiendo la mente del comedor. Cientos de estudios ya nos enseñaron que nuestros hábitos de alimentación están extremadamente influenciados por nuestros pensamientos alrededor de la comida y por muchísimos otros estímulos sociales y de nuestro medio ambiente como nuestro nivel de estrés, de relajación, nuestras creencias, nuestros pensamientos, el nivel de placer y muchas cosas más. La psicología de la alimentación es el ingrediente que faltaba para poder realmente bajar de peso de una forma sostenida y con resultados para toda la vida. La psicología de la alimentación se enfoca en la nutrición de mente y cuerpo porque no puedes bajar de peso y mantenerte en ese peso sano si te enfocas solo en el cuerpo. Comer de más, comer de forma compulsiva, sentir angustia y ansiedad alrededor de la comida y del peso, tener cambios de humor, tener un sistema inmunológico débil y muchas cosas más no se pueden cambiar si solo nos enfocamos en lo que ponemos en nuestro plato. Somos mente, cuerpo y espíritu. Y estas tres partes forman el todo, forman a un ser humano. Y no podemos cambiar una parte del todo sin tomar en cuenta todas sus partes porque todas las partes están conectadas unas con otras. No podemos cambiar el cuerpo sin tomar en cuenta la mente y el espíritu. La psicología de la alimentación se enfoca en el todo. La estrategia actual de menos comida y más ejercicio se enfoca únicamente en el cuerpo. Yo llevo años estudiando el tema de la alimentación. Es un tema que domino y sé qué le hace al cuerpo cada tipo de comida. Estoy actualizada con los últimos estudios que se han hecho con el cuerpo y la comida, pero siempre he visto que algo hacía falta. Yo conozco a muchas personas que no bajan de peso con solo hacer dieta. Personas que me consta que hacen la dieta perfectamente. O sea, que no se dan un solo permiso y ni así bajan de peso. Hasta que encontré y estudié profundamente la psicología de la alimentación, entendí que la mayor parte de las personas no bajan de peso si solo se enfocan en la comida y en el ejercicio. Cuando el comedor entiende que no come de más por falta de fuerza y voluntad, sino que come de más por las cosas que tiene aquí, en su cabeza, y cambia estas cosas, estos pensamientos, estas emociones, estas creencias, entonces bajar de peso es un efecto secundario del cambio real, del cambio de la mente. Cuando cambias tu mente, tu cuerpo cambia solito. Si quieres conocer más de la psicología de la alimentación, te invito a que veas los videotips en YouTube. Busca Bienestar Infinito y vas a ver cientos de videos en donde te hablo muchísimo de temas de psicología y alimentación que te van a ayudar a hacer cambios reales en tu mente, cambios que se van a reflejar en tu cuerpo. Acuérdate, Bienestar Infinito en YouTube. No te enfoques en cambiar un hábito, enfócate en cambiar lo que hace que tengas ese hábito. ¿Estás de acuerdo que la estrategia de comer menos y hacer más ejercicio se enfoca solo en una parte de lo que somos? Si es así, ponlo en los comentarios. Soy Renata Arrastra, tu Health Coach de Bienestar Infinito.